¡Mierda! Pero sí, efectivamente, ella denunció a Bárcenas, ella a Bárcenas porque consideraba que era una afrenta a su honor el hecho de que Bárcenas dijera, ha sido esta la que ha cogido dinero de mí, que se lo di en unos sobres y en billetitos contantes. Y entonces ella dijo, hombre, por favor, por favor, ¿esto cómo puede ser? Recurrió y el juez ha dicho, ya, pero es que estaba recurriendo a ustedes sin argumentos, no tiene ninguna prueba para demostrar que lo que dice Bárcenas sea falso, por lo tanto lo archivo. Y ahí monta en cólera y dice, hombre, por favor, ¿cómo se atreve un juez a archivar mi recurso contra Bárcenas siendo yo María Dolores de Cospedal? Porque ese es su principal argumento, que es María Dolores de Cospedal. El resto de argumentos son chorradas y no lo digo yo, lo dice ella. Atención al titular. Cospedal recurre porque el juez se basó en, abro comillas, reglas jurídicas y no en las del pensar. Cierro comillas. Las reglas del pensar. Vamos a ver, eso demuestra hasta qué punto son impunes los políticos en este país. No les entra en la cabeza que un juez pueda imputarlos o pueda archivar una causa suya, porque son políticos y por lo tanto son intocables y además mean colonia. Y por eso dicen cosas como, señor juez, no se base en reglas jurídicas, sino en las del pensar. ¿Pensar en qué? Coño, pensar en que soy política. Soy política, soy María Dolores de Cospedal. No ve que llevo peineta, no ve que voy a misa, no ve que soy santa, pura y virginal. Hombre, por favor, no me haga pasar por el mal trago de ir a un juzgado. Si lo mío es llevármelo muerto, pero por detrás, cuando nadie mira. Bueno, eso es una opinión mía. Yo lo que creo es que está muy bien que a esta gente se le sienten un banquillo. Y luego, al final, si son inocentes, pues que les indulten. O no, que les indulten no. Pero sí que, bueno, que no les juzguen, que no les lleven a la cárcel. Es decir, que se imparta justicia. Si son inocentes, que sean declarados inocentes. Y si son culpables, que sean declarados culpables. Lo del indulto, lo del indulto no. Lo del indulto no porque está muy feo. Es decir, este tío se lo ha llevado muerto. Este tío ha hecho lo que ha querido durante años. Este tío, como matas, ha vaciado las arcas, nos ha dejado a todos como estamos. Pero ahora le indultamos porque, pobre muchacho, lleva corbata y en la cárcel lo va a pasar mal. No, eso no gusta y eso enciende un poquito los ánimos de la gente en la calle. El indulto no. En todo caso, lo que queremos son ya resoluciones judiciales. Este señor es inocente. Este señor es culpable. Y María Dolores, de momento, es sospechosa. Hasta que un juez diga lo contrario y se ponga ella como se ponga. María Dolores, si no querías estar sentada en un banquillo, no haberte juntado con sé con quién. María Dolores, ¿eh? Si tú veías pasar sobre cerca, tú lejos. Pero estabas más cerca, estabas en el radio de acción del sobre y ahora te toca tragar. Como a cualquier ciudadano español. Así que ahora, te jodes y bailas, Mariloli. Venga, os dejo con mis neutrinos. Que paséis un buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias!